Buenos días, estamos en la lectura de Srimapagavatam, canto 1, capítulo 12, el nacimiento del emperador Pariksit, texto 31 y 32, dice Así como en su quincena creciente la luna se desarrolla día tras día, así mismo el príncipe real Pariksit muy pronto se desarrolló esplendorosamente bajo el cuidado y las facilidades plenas que le dieron sus abuelos tutores Texto 32 Justo en ese entonces, el rey Yudhisthira estaba considerando ejecutar un sacrificio de la vida. Para liberarse de los pecados en que incurrió al pelear con parientes. Pero él comenzó a preocuparse por conseguir alguna riqueza, pues no había fondos sobrantes fuera de las multas y la recaudación de impuestos. Así como los brahmanas y los vipras tienen el derecho de ser subsidiados por el estado, el jefe de estado tenía el derecho de recaudar impuestos y multas entre los ciudadanos. Después de la batalla Kurukshetra, el tesoro del estado se había agotado y por consiguiente no había ningún fondo sobrante aparte de los fondos procedentes de la recaudación de impuestos y las multas. Estos fondos eran únicamente suficientes para el presupuesto estatal y al no tener ningún excedente, el rey comenzó a preocuparse por conseguir más riqueza de alguna otra manera a fin de ejecutar el sacrificio de caballo. Pajaraj Yudhisthira quería ejecutar ese sacrificio bajo la instrucción de Bishma Deva. Perdón, entonces, hoy el significado es corto, desde la propia, entonces seguimos leyendo el néctar de la devoción, donde, si la Rupa Goswami nos dice, en el Linga Purana, existe una declaración respecto a la glorificación y al canto de relación con el Señor. Allí se dice, a un brahmana que constantemente se ocupa de cantar las glorias del Señor, con seguridad se le eleva al mismo planeta de la personalidad de Dios, el Señor Sikrishna, aprecia este canto aún más que las oraciones que le ofrece el Señor Shiva. Cuando una persona canta en voz alta las glorias de las actividades, las cualidades, la forma, etc., del Señor, a eso se le llama Sankirtan. Sankirtan también se refiere a cantar el grupo del santo nombre del Señor. En el Vishnu Dharma hay una declaración glorificando este proceso del canto del grupo. Mi querido Rey, esta palabra Krishna es tan auspiciosa que cualquiera que cante ese santo nombre inmediatamente se libera de las acciones resultantes de las actividades pecaminosas de muchos, muchos nacimientos. Esto es un hecho. Existe la siguiente afirmación en el Chaitanya Saritamita, Una persona que canta el santo nombre de Krishna, una vez puede contrarrestar las acciones resultantes de más actividades pecaminosas que las que tal persona puede ejecutar. Un hombre pecador puede ejecutar muchas actividades pecaminosas, pero es incapaz de ejecutar tantas que no pueda ser extirpadas por una simple entonación del nombre de Krishna. En el séptimo canto, capítulo 9, verso 18, del Shima Bhagavatam Maharaj Pariksi le ofrece las siguientes oraciones al Señor. Mi querido Señor, mi Shinja, perdón, Maharaj Paralat, no Pariksi, Maharaj Paralat, Si se me puede elevar a la posición de ser tu sirviente, entonces será posible para mí oír acerca de tus actividades. Tú eres el amigo supremo, la suprema deidad adorable. Tus pasatiempos son trascendentales y simplemente por oírlos uno puede contrarrestar todas sus actividades pecaminosas. Por consiguiente, no me preocuparé por todas estas actividades pecaminosas, porque simplemente por oír acerca de tus pasatiempos, yo me liberaré de toda contaminación del apego material. Hay muchas canciones acerca de las actividades del Señor. Por ejemplo, existe el Brahma Sanjita que canta el Señor Brahma, el Narada Pancharatra que canta Naramuni, y el Shima Bhagavatam cantaba por su carácter, Swami. Si esas canciones las oyen cualquier persona, ellas pueden fácilmente liberarse de las garras de la contaminación material. No debería haber ninguna dificultad en oír esas canciones de Dios. Ellas llegan por tradición desde hace muchos, muchos millones de años, y la gente aún las aprovecha. Así que, ¿por qué en esta época uno no habría de aprovecharlas plenamente y con ello liberarse? Glorificación de las actividades trascendentales del Señor. En el primer canto, capítulo 5, verso 22 del Shima Bhagavatam Narada Muni, le dice a su discípulo Vyasade, mi querido Vyasade, debe saber que aquellas personas que se dedican a la ejecución de austeridades y penitencias, al estudiar los Vedas, a la ejecución de grandes sacrificios, al canto de los signos médicos, a la especulación acerca del conocimiento trascendental, y a la ejecución de funciones caritativas, pueden lograr, sin tanto esfuerzo, los mismos resultados de todas sus actividades oficiosas, con tan solo conseguir un lugar en la asociación de devotos y la oportunidad de cantar las glorias del Señor. Aquí, se indica que esa actividad de cantar y glorificar al Señor es la actividad suprema de las entidades vivientes. 3. Yapa Cuando un mantra o himno se canta suave y lentamente, a esto se le llama Yapa. El mismo mantra, cuando se canta en voz alta, se le llama Kirtan. Por ejemplo, el Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, cuando se entona muy suavemente, únicamente para oírlo uno mismo, se llama Yapa. El mismo mantra, cuando se canta en voz alta, para que los demás lo oigan, se llama Kirtan. El Maha Mantra puede usarse tanto para Yapa como también para Kirtan. Cuando se practica Yapa es para el beneficio personal del que canta, pero cuando se ejecuta Kirtan es para el beneficio de todos los que pudieran escuchar. En el Padma Purana existe una declaración. Para cualquier persona, y canta el santo nombre, ya sea en voz baja o en voz alta, los senderos hacia la liberación e incluso la felicidad celestial se abren de inmediato. Sumisión En el Escándalo Purana existe una declaración respecto a la sumisión a los pies de lotos del Señor. Se dice allí que aquellos que son devotos, sobrios, pueden ofrecer su sumisión a Krishna de las siguientes tres maneras. Uno, Sampra Tantamika, ofreciendo oraciones con mucho sentimiento. Dos, Danyavadika, con el humilde sometimiento de sí mismo. Tres, La Samayi, deseando ciertos estados de perfección. Este deseo de alcanzar ciertos estados de perfección, en la vida espiritual no es una complacencia de los sentidos. Cuando uno comienza a experimentar su relación constitucional con la suprema personalidad de Dios, entonces comprende que es su posición original y quiere que se le reinstale en una posición, ya sea como amigo, sirviente, pariente o amante conyugal de Krishna. A eso se le llama la La Samaya, o sea, el desear, buen sucesivamente pasar a su propia posición natural. Este estado, la La Samaya, de sumisión aparece en el estado de liberación perfecto, al cual técnicamente se le llama Sarupa Sisi, cuando la entidad viviente comprende, mediante la revelación y el avance espiritual perfecto, su relación original con el Señor. Sumisión con Sentimiento En el Palma Purana existe una declaración de los devotos orando al Señor. Mi querido Señor, yo sé que las muchachas sienten un afecto natural por los muchachos, y que los muchachos sienten un afecto natural por los muchachos. Yo oro a tus pies de loto, para que mi mente pueda llegar a ser atraída a ti de la misma manera espontánea. El ejemplo es muy apropiado. Cuando un muchacho o una muchacha venga a una persona del sexo opuesto, hay una atracción natural, sin necesidad de ninguna presentación, sin ningún entrenamiento existe una atracción natural debida al impulso sexual. Este es un ejemplo material, pero el devoto ora pidiendo que él pueda desarrollar un apego espontáneo similar por el Señor Supremo, libre de cualquier deseo de ganancia y sin ninguna otra causa. Esta atracción natural hacia el Señor es el estado de perfección de la autorealización. En el mismo Palma Purana hay una declaración respecto a la sumisión y a la humildad. Se afirma allí que, mi querido Señor, no existe ninguna entidad viviente pecadora que sea más pecadora que yo mismo, ni existe un ofensor más grande que yo. Soy tan pecador y ofensivo que cuando vengo a confesar mis actividades pecaminosas ante ti, me avergüenzo. Esta es una posición natural de un devoto. En cuanto al alma condicionada concierne, no hay por qué extrañarse de que tenga alguna actividad pecaminosa en su vida pasada, y esto debe admitirse y confirmarse ante el Señor. En cuanto se hace esto, el Señor excusa al devoto sincero. Más, eso no significa que uno debe aprovecharse de la misericordia sin causa del Señor y esperar que se le excuse de nuevo una y otra vez mientras comete las mismas actividades pecaminosas. Una mentalidad tal es para las personas desvergonzadas. Aquí se dice claramente, yo me avergüenzo cuando vengo a confirmar mis actividades pecaminosas. Así pues, si una persona no se avergüenza de sus actividades pecaminosas y continuar cometiendo las mismas actividades pecaminosas pensando que el Señor lo excusará, esa es la proposición más disparatada. Tal idea no se acepta en ninguna parte de la literatura bíblica. Es un hecho que al cantar el santo nombre del Señor uno se limpia de todas las actividades pecaminosas pero eso no quiere decir que después de haberse limpiado uno debe comenzar de nuevo con las actividades pecaminosas y esperar limpieza de nuevo. Estas son proposiciones absurdas y no se admitirán en el servicio emocional. Puede que alguien piense, durante una semana completa puedo cometer actividades pecaminosas e ir por un día al templo o a la iglesia y admitiré mis actividades pecaminosas para así limpiarme y luego comenzar a pecar de nuevo. Esto es lo más absurdo y ofensivo y no es aceptable para el autor del Bácteo de la Sambrita Sindu. En el Narapancharata hay una manifestación de sumisión acompañada por el deseo de perfección. El devoto dice, mi querido Señor, ¿cuándo llegará ese día en que me pedirás a abanicar tus cuerpos y de acuerdo con tus deseos, me dirás abanícame precisamente de esta manera? La idea que cierra este verso es que el devoto desea abanicar personalmente el cuerpo de la suprema personalidad de Dios. Eso significa que el deseo de convertirse en un asociado personal del Señor Supremo. Desde luego que cualquier devoto, desde cualquier posición, ya sea como sirviente, amigo o amante, cónyugal, siempre tiene asociación directa con el Señor. Pero de acuerdo con sus diferentes gustos particular, una persona desea solamente una de esas relaciones. Aquí el devoto desea llegar a ser un sirviente del Señor y desea abanicar al Señor tal como lo hace su energía interna. Lashmi, la diosa de la fortuna. Él también quiere que la personalidad de Dios sea tan bondadosa como para darle instrucciones sobre cómo abanicarlo. Esta sumisión, con deseo trascentar la Lathamitabhinaphi, es el estado de perfección más elevado de la iluminación espiritual. En el mismo Narapancharatra hay otra expresión de sumisión en donde el devoto dice, mi querido Señor, oh, el de los ojos del otro, cuando llegará ese día en que en la ribera de Yamuna yo me volveré como un loco y cantaré argentinamente tus santos nombres, mientras incesante la abriré más fluyente mis ojos. Este es otro estado de perfección. El Señor Chitania también deseó que un momento me parezca como 12 años y el mundo entero me parezca vacío a causa de no verte. Mi querido Señor, se debe orar con sentimientos y sentirse ansioso por rendir su propia partícula de servicio al Señor. Esta es la enseñanza de todas las grandes devotas, especialmente el Señor Chitania. Otras palabras, uno debe aprender cómo llorar por el Señor. Se debe aprender esta pequeña técnica y se debe estar muy ansioso y en realidad llorar por la oportunidad de ocuparse en algún tipo particular de servicio. Esto se le llama laubriam. Y tales lágrimas son el precio de la perfección más elevada. Si uno desarrolla este lamnium o excesivo anhelo por encontrarse con el Señor y servirle de un modo particular, ese es el precio para entrar al reino de Dios. De no ser así, no hay ningún cálculo material que pueda valorar el boleto por medio del cual se puede entrar al reino de Dios. El único precio de tal entrada es este lamnium, la magi, es el precio para entrar al reino de Dios. ¡Hare Rama! ¡Hare Rama! ¡Hare Rama! ¡Hare R ¡Suscríbete al canal!